Gracias Presidente, compañeras y compañeros diputados de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública. Para el Partido Nueva Alianza nos queda muy claro el respeto que tenemos al Poder Ejecutivo, la facultad que le confiere para enviar a esta Cámara las iniciativas que así considere. En lo general estamos a favor del dictamen presentado. Queremos decirles que estamos a favor porque realmente México está viviendo en la actualidad un problema enorme de inseguridad. Esa inseguridad que tenemos todas y todos los mexicanos, en gran parte se debe a la desarticulación que tienen los mandos judiciales. Como Comisión de Seguridad Pública hemos visto, hemos estado presentes para conocer cómo está la problemática que tiene la seguridad pública en el país. Y vemos esa desarticulación entre el mando de seguridad pública y la procuración de justicia. Ya lo decía el compañero diputado Felipe y nos puso de ejemplo Tres Marías, es cierto. Ya no repitiré por ahí. Pero creo que con esta iniciativa busca garantizar la seguridad y la gobernabilidad que necesita el país desde la Secretaría de Gobernación. De esta manera alcanzaremos un mejor desarrollo social. La falta de coordinación en la que se señalan unos y otros las responsabilidades, eso nos trae que por en medio o al centro podemos decir, pasa el crimen organizado y son ellos los que hoy se están posicionando de este México. Hoy urge un solo mando nacional, estatal y municipal, para que todos estemos en la misma sintonía, pero que tengamos un solo mando desde la Secretaría de Gobernación. En cuanto a la función pública, esta tiene acciones que ya realiza la Secretaría de Hacienda y estamos duplicando. Más adelante veremos lo de desarrollo social, que en ese sentido veremos lo que corresponde al Instituto de Mujeres, a lo de indígenas y lo de jóvenes y más adelante cuando corresponda, corresponda, bueno, ahí tendremos participación en lo particular. En este sentido, creemos que estamos a favor en lo general y que ojalá que se encaminen todos los objetivos hacia un solo mando para bien de los buenos mexicanos y no de los narcotraficantes. Muchas gracias. Gracias.